La Guardia Civil ha desmantelado una red que distribuía grandes cantidades de hachís y marihuana por Europa. Además abastecían a otras organizaciones delictivas de embarcaciones, combustible, comida y tripulaciones. Se han detenido a 100 personas y se han incautado más de 5 toneladas de hachís y 230 kilos de cogollos de marihuana. Además se han intervenido un arma larga simulada, una pistola táser, así como 5 vehículos, entre ellos 2 camiones, material de navegación, informático y de comunicación y abundante documentación. La investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de que una organización estaría votando embarcaciones por el río Guadalquivir. El clan, conocido como Montparlet, además se dedicaba a labores logísticas de ocultación de las embarcaciones de alta velocidad. Los agentes averiguaron que la organización investigada también estaría votando las embarcaciones entre las localidades sevillanas de Isla Mayor y Puebla del Río, zona de marismas y por tanto de complicado acceso desde tierra. Por otro lado se localizaron varias naves en polígonos industriales del Estrarradio de Sevilla, que les servían para ocultar las embarcaciones mientras se realizaban labores de reparación y mantenimiento. Una rama de la organización votaba las embarcaciones por el río Guadalquivir, otra enviaba la droga a Europa en camiones desde una nave ubicada en dos hermanas y una tercera realizaba labores de repostaje desde los puertos deportivos ubicados en la línea Imanilva. Gracias. Gracias.